En las últimas horas las autoridades del departamento del Quindío capturaron al hombre quien este miércoles asesinó con un machete a un subintendente de la policía y con el arma de fuego del uniformado le propinó dos disparos al intendente que lo acompañaba. La captura se dio cuando el individuo llegaba a su casa pensando que el personal policial ya se había retirado del lugar. Al capturado se le halló en su poder la pistola que le quitó al subintendente y con la que dejó gravemente herido al otro uniformado.